Y esta es la iglesia central, bo. Sí. Ahí está la mera iglesia de Texas. Así que la misma niña nos va a recomendar. Se ponen, venden en fin de semana algo. Sí. Se pone alegre, me imagino. Sí, porque es Bayoua. De hecho, es la primera vez que vengo aquí a Texas, bo. O sea, aquí donde hacen la onda los taxiguiners, bo. Por aquí hay una despensa familiar. Allí iba a trabajar, creo que trabajó la mamá de mi niña. Ah, en serio, en esa, hasta Texas venían, ¿no? Sí, ella venía en Texas a trabajar. Ajá. De Huachapán hasta aquí, ¿oí está? De la rifaba por trabajar. Cabal. Así que ahí indicarnos a ver cuáles son las mejores pupusas de Texas. O sea, hasta que las mejores me abren ahora. Ah, no, a ver. Pero podemos ir ahí o la... Va, démosle. Vamos. Démosle, démosle. Vamos a conocer. Eche el aves. Bueno, después de andar entregando quesadillas en zona céntrica, bo. Zona centro, bo. De Texitepeque. Texi. Ah, mirá. Ya me está arreglando ahí el carrito. lo que pasa es que este nago es muy agresivo hola hola agarrame esto por favor hola hola creo que ya la he visto en algún lado y desde allá viene para acá él me avisó que ibas a venir y yo no había visto nada de tiktok porque hacía nada de mendo y pues ahí me dice le vas a querer ver a night center y yo voy a llegar a la tx qué onda haciendo por aquí voy a recoger una ayuda pero fiesta está en san salvador o acá vino ah ok que bueno entonces ya tenemos que nos reciba allá en metapam si, de hecho sobre eso tengo estos casos pendientes y si te quieres unir yo no soy de sola el sistema de ayuda consiste en las personas si que van o sea que me encargo a tratar de y tener varios casos fuertes o pues ahí como hay unos que no he ido a averiguar porque como por el tiempo tiempo siempre le doy aproximadamente 8 días a los casos para ver si se recolecta algo ahora pues ya voy a comprar todos los víveres para la abuelita que tengo ahorita el caso pendiente y ya pues si hay tiempo lo hago ahora si no hasta mañana si bien me voy al rato me hace que nos unamos en algún caso con ella llegamos a acompañarte y a veces se necesita por ejemplo por ejemplo con el caso de una mujer que le vamos a tener contacto con ella con el chile de la ciudad de la ciudad ah si que van que van que van porque a veces por eso nos limitamos por ese tiempo a llegar a llegar al lugar y no conocer a alguien no conocer a alguien que va a llegar más confiado a mí gracias a dios como te digo yo solo comenté con esto pues porque es difícil que alguien más se ponga en los zapatos de alguien más para que pueda ayudar nadie tiene la misma visión de querer ayudar ok cuál es tu red social bueno en tiktok que estás haciendo más trabajo en tiktok si casi no tiro caso no solo en facebook a facebook y cómo aparece mi facebook personal es pepecitasandrual pepecitasandrual ella en la página se llama cambiando vidas ahí lo pueden buscar en ah ok cambiando vidas ¿cuánto tiempo tiene que ver esa página? la acabo de crear ah le vamos a dar ahí el apoyo y gracias a dios ahorita me informaron que pues como tantas personas soy bien conocida en esta página me acaban de avisar que me van a apoyar de empresa respuesta con mi niña casi deja la vida en frente ahí me van tengo el apoyo de ellos me dijeron que son lo que lo mencionen en redes sociales y tengo otro apoyo que nos traigo unos discos unos discos y unos de falta ahí está a mi amigo Apóyanla, es de Metapan Ella incluso Podría hacer la colaboración Con los de Metapan Start Sí, es cierto Ya lo has escuchado Esta es la página Esta es la página, ala, cambiando vidas Apenas va comenzando Bueno, ahí es Vamos a invitar a los amigos suscriptores Que vayan y apoyen La causa, la verdad que Más personas así se necesitan O sea, más personas así en los departamentos Yo por eso le dije igual Como se lo dije a Ficui Se lo dije a De Minero A Ceja, a todas las personas Yo en sí nunca quise hacer como un team Ni poner etiquetas ni nada de eso Ellos muy bien lo saben Para mí todo es una familia La persona que quiere venirse a la causa No necesita una tarjeta Yo soy representando esto Simplemente con que ve que tenga ganas de ver Eso mismo me pasa a mí Porque mucha gente me dice Yo quiero ser parte de O sea, querer ayuda a las personas Pero a la hora que Puta, a mí me toca ir a averiguar sobre un caso Nadie es digno de ir Este niño es el único Nos están ayudando Ha andado conmigo Cuando está lloviendo Hemos andado tipo 10 de noche Recogiendo ayudas O sea, en diferentes lugares Fíjate que ese es el detalle Que mucha gente tipo Como dice Yo quiero ser parte de Pero solo para la foto Para el momento Pero juela O sea, cree lo que Decirnos con nadie Ayer hemos andado en una calle Toda fea Yendo a lugares súper lejos Y ahí pues solo nosotros Nosotros Solo que Es la tarjeta que tengo en moto O sea, yo creo que Y como te digo Yo lo único que Siempre pues me procuro Tener Tal vez yo no puedo aportar dinero O sea, sí No, lo que uno Mira, lo que uno aporta Es el tiempo Por lo menos Procuro tener gasolina Para venir a Texas A Metapán Incluso me ha tocado Ir hasta Santana En unas ocasiones Me ha tocado ir a ¿Cómo se llama? A recoger ayuda Y he andado en partes de Metapán A qué hora de la noche 9, 10 de la noche Sí, es cierto O sea, pero pues Sin embargo Pues sin importar El tiempo El clima Pues las cosas Que se hace con amor Exacto Fíjate que eso es lo que Nosotros hemos dicho también Que lo que nosotros Podemos aportar más Es ese tiempo Ese tiempo Y lo que valoramos en sí Porque ¿Cómo se llama? Como decimos con nadie No podemos resolverle Los problemas al mundo Pero sí el día A una persona ¿Verdad? O la vio Imagínate Este chino Ah, sí, es cierto Sí, hombre Cabal Y si un hijo Me da a tener De aquí a Texas Para ver el caso De la señora Pues ya es otro Pero sí Ahí cualquier cosa Pues sabemos Que tenemos Un buen contacto allá Y no, hombre El día que lleguemos A Metapán Porque estamos Con la chira Querida Metapán Vamos a Metapán ¿Vos conoces tú? Metapán Ah, pues ya se va a desconocer Ah, pues ya se va a desconocer Ah, bueno Ah, pues like Ya, esto se va a hablar Detrás de cámara A ver si logramos contactar No, pero qué bien Qué bueno Que vienen pues Gracias por ese apoyo Y venir desde Metapán De aquí ¿Cuánto está Metapán? Unos 20 minutos Bueno, no sé cómo yo manejo Sí, pero ya en bus Quizá creo que está No, no, no Se tira la hora Se tira una media hora Una media hora Ah, pues mané Igual que nadie Una vez Vamos para estar Con hombre Este como Unas tres curvas Yo venía La motita Nada, vamos a ver No, a ver Que dan ganas de correr Cuando ya te pones De la calle Corres Sí Sí, cabrón Sí, cabrón Sí, por ejemplo Ahorita que venía Aquí bajando Ahí pues Como uno no conoce La ruta Pues ya venía yo Con aquella De raya De acá Pero bien Qué bueno Así que Voy a querer Que esa día Genial O sea que ya se terminó Ya, ya no hay Pura Entonces creo que Creo que vamos a hacer Pedidos para Aquí para Texas Pues ya Te dejaron ahí Abandonada A Chero Que quería más Papá Sí Y los Fuyan Bueno Gracias a Dios Un día de trabajo Más A Texas Aquí iba a ir a vender A tacos No, hombre El motivo fue Que como se llama Por venir a arreglar El tóxico Dios Va a llevar Quesadía ¿Por qué sale el chino? Quitaste Ah, también Los dos Los dos Los dos Ah, bueno, bueno ¿No lo voy a arreglar Yo de usted? Eh Palabras Palabras mayores Un pollo De este jugo Que hiciéramos La que hizo ¿Quién fue el que hizo eso? En la Biblia Según la Biblia Que con un pescado Le debe comer Esa va a tener Esa para todos Para que va a mandar La caja de tecerote Una taponada Cada uno Bueno, entonces Pues ahí Ya he terminado La que sea Gracias a Dios Aquí ya solo faltan Unos detallitos Que van a mandar Unas cosas al torno Unos empaques Ya casi Pero sí Que seguimos Sigan viendo Bueno amigos Regresamos otra vez A A Texas Mira como está De carro tóxico No, pero mira No, pero al menos Hoy ya le cambiaron Los que son Varios hules De aquí Ya lo calzaron También Yo creo que nos vamos A las 10 de la noche Sí, hoy No, me voy a tener Un día entero Aquí, brother Bueno, dos días Digamos No, pero los amigos Ahí se han lucido En serio Con Con este trabajo Aquí está También la cremallera No, pero aquí Ya está todo armado Aquí Aquí adelante Ya estuvo Ya estuvo La cremallera Ya La, ¿cómo se llama? La otra onda De la La polvera Sí, la polvera Ahí estamos con el amigo Ángel ¿Ves? Aquí está Pues la ¿Cómo se llama Esta colonia? Colonia Belén 2 Belén 2 Aquí vénganse Si son de taxi Necesitan Servicio De taller Busquen los amigos Y ahí Solo necesitaría Una alineada Bueno, uno de estos Deberías de andar Y no ando, brother Ajá, cabal Uno de esos Quiero conseguir Como 35 En vidrí Sí, cabal Sí, cabal Sí, cabal Sí, cabal Sí, cabal ¿Cuánto pegas un carro? Un carro Sí, lo levanta Este es de 3 De 3 Entonces hoy ya quedó más suave el Timombo ¿Tiene qué? ¿Ale? Sí, va Mira qué bonito Mira qué bonito Lo levanta A ver nosotros Cómo nos llevan A pegar Ey, te acordás Cuando lo levantaste Una vez Te vamos a contar Aquí al amigo Daniel Miráos qué Pasa Están asustados Fíjate que pasamos a comprar Vimos una silla de ruedas Así en el camino Ajá Nos parqueamos Y de repente Llegamos donde el señor Y nadie se baja Había un hoyo, brother De repente dije Mi mente Yo creo que calculo Y lo dejo entre el hoyo Y así Qué madre va Y toda la llanta Y se Y se Y en el guindado Y este se asusta Que lo levanta Y este lo agarra Por el carro Así Y para Y yo en retroceso Y saca el carro Evo, sí Que casi está mareado Con toda la azúcar Hasta mareado Iba a tuve Acampar una Coca-Cola Para seguir A la llanta No, pero es que Lo aguevo Que lo levantó Con una tabla Le hizo palanca Mientras yo Tipo como De retro Y salió Ahí Y era un guayo Manta aquí Mira amigo ¿Cuál es esa moto? Yamaha, Eva? No, pulsa 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 Ah, estaba Sí Está así porque se lavó Sí, cabrón Chivísimo Ahí está Es de la nueva Sí, ya está puesta La camada Ahí estaba Dame, qué chivo Ya Gracias a Dios Ya pudimos Bueno, aquí nos tocó Venir hasta Texas Así que ya no tenemos Que andar ruiditos Aquí